1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. La situación del primer round, cabros, va a ser candidatura presidencial. Candidatura presidencial. Yo le voy a mover su 3 kilos. Ah, ya, ya, ya. Estoy haciendo mi candidato. Claro, claro, ya, me presteó. Son 12 ecuastos con 3 pasivos, ¿vale? Chile, el país más raro. Estoy presentando mi candidatura a presidencia. ¡Qué calor, no veo! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante la mano, no veo! ¡Vamos allá! ¡El que quiera batalla y flow! ¡El que quiera batalla y todo más! ¡No deja de mirarme! ¡No deja de mirarme! ¡Por eso de mi que se pone horrible! ¡Qué calor! La verdad, voy a explicarte cómo empiezo en el compás. Ni siquiera quiero votar por mí, porque no me creo a mí, tampoco le creo a alguien más. No voy a decirles a los demás, que voten por alguien que no conocen, que ni conocerán. De hecho mi consejo es que todos voten en nulo Pa' que demuestren su disconformidad O es lo que yo pienso El más rápido del oeste Ha vuelto pa' pegar la peste Aunque sí, si salgo presidente El único prometo no habrán hueones como este Que voten nulo para dejarte en blanco Porque en realidad vos no tenís gracia Si vamos a la candidatura Vos por nepotismo Yo por aristocracia Así que más nos vamos a poner en esta mierda Si al final todos caen en crítica Es lo mismo, es lo mismo Un círculo vicioso y lo gracioso Es que lo definen como política Entonces que más vamos a decir Si en realidad yo no quiero ser presidente en verdad Pero les voy a decir la verdad Aunque me cojan igual vamos a robar Yo quiero que tengáis un plato de comida Que tu taza de café no esté fría Aunque lo del comunismo te suene como fantasía Hay personas que creen que puede funcionar algún día Quizás no alcance por la economía Pero si soy presidente haría eso y no una monarquía Que es como tú estáis pensando todos los días Porque tu mente te rebobina y está repetida Yo no vuelvo al mismo sitio Te lo juro No voten por mí Voten por alguien más maduro Aunque no literalmente No necesito nadie que comande como presidente Sí, porque como presidente está presente en texto hecho Y está bien cada uno de sus hechos Porque aunque gobierne la izquierda El cancho al obrero siempre va derecho O no, o no es algo que se ve a diario Se quieren agrandar por su vocabulario En cambio yo no me siento de abajo Estoy orgulloso de ser proletario No quiero ser presidente Quiero ser diferente Quiero poder anunciarme frente a la gente La política es del medio Pero qué raro que lo ocupen contra el medio ambiente El medio no lo escucha y no lo quiere entender Y cuando se lo escriben no lo quiere leer Yo entiendo cómo son los poderes del Estado Pero va a ser todo igual si el Estado tiene el poder Hay muchos que tenemos opinión y no se les escucha Porque la forma de pelear es con capucha Esconderse en la cara yo creo que no hay valentía Aunque por dentro haya mucha Yo necesito luchar por mi ideal y decírselo a la gente Por eso no voten por mi, no quiero ser presidente De hecho no quiero ningún voto Quiero que estén en la calle y no tomándose fotos Si, está muy bien, está muy bien lo que dijiste Incluso soltaste muy buen rap Pero estamos frente a la gente Poder legislativo, ejecutivo y está en judicial ¿O querís alguno más? ¿Querís que te lo nombres? No hermano, no lo voy a nombrar Porque este se esconde El presidente es una persona a diferencia de un hombre Que por concepto, que por concepto Y en realidad no te lo quiero decir Una cosa es ser presidente Y otra ir a la asamblea para poder subsistir Fue este aplauso cabrón Hoy aplausos para J-Sax y para Jason hermano J-Sax Mi nombre es John Cena J-Sax Buenas, buenas hermano Tito de edad, tito de edad para que la gente quepa la cagada Ay culo Quien ganará Tito de edad para que la gente quepa la cagada No puedo creer que tenga 20 Dijo de 14, 7, 10 Ya vamos Ahora es 8 cuartos con 3 pasadas cabros Ya ¿Vale? ¿Cuántos ramos? ¿Libre? ¿Cuántos ramos? ¿Hagan una capela, una versión de luz? Así como... Es libre, sí Cuatro por cuatro Ocho cuartos ¿Por qué no hacen un formato de luz? ¿Por qué no hacen un formato de luz? ¿Por qué no hacen un 4 por 4 y se matan? No Porque es el último ramos Vagemunkin Perdón, perdón Peñericosas Corta eso Corta eso ¡Vamos, avingos cabrón! ¡Eh! 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 Teorema de super esquila No lo hace bien Simplemente viene siempre con crítica Esta vez parece que va a ganar No de forma sinita Si mi rap te va a tirar Parece que no acota en esto pero es lírica Siempre tiras para abajo Hace una diferencia entre análisis y crítica Algo más que voy a tirar Simplemente parece que voy a esperar Porque bueno, no quiero escuchar No quiero tirarle nada que lo insulte Voy a meterme quizás en un tema Que no me incumbe Porque ya no sorprende, solo cumple Talla la boca, seré preciso Yo tengo una crítica porque yo te analizo Escucha lo que tienes cuando ya empiezas el desquicio Esto es una paliza y ya te deje por el piso No te cuéntalo que en mi mente la sintonizo En mi nave jamás aterrizo Esto es pa' ti una paliza mundial Pa' mi un entrenamiento para la mi chiza Sigo No tengo para que ya demostré Que en de los dos el que tiene el doble estilo Por lo mismo que te digo que controlo los tonos Hay tan solo un rey que se sienta en el trono No necesito tener cadena de oro Ni corona Maldito vos Yo no quiero ir rápido así que deja que resuelva Ah, viste, te tengo entre las cuerdas Tú tranquilo, viste como solamente La luna se mengua ¿Qué más voy a tirar? Parece que ahora este rapero solo quiere la tegua Por el piso, en el piso 21 Y tú llorando, déjala que vuelva ¿Qué más voy a tirar? Solamente quiero, te quiero acotar ¿Un entrenamiento para la mi chiza? ¿Necesitáis entrenar mucho más? Porque ¿qué más me vaya a tirar? ¿Qué más me vaya a soltar? Esto no es un entrenamiento Esto es un descanso Esto es un descanso Bueno, por cierto No te calles la boca, entonces lo harás con el tiempo Yo vengo a demostrarte que no hay que poner todo tan esto Porque tú detrás nunca sigue el concepto Me falta el doble de entrenamiento Es suficiente ya con mi 5% No tengo pa' qué suéltate más para rar con el resto De hecho, solté muletilla y gané el evento No necesito ganarte si me devuelvo Porque estoy en la pista yo todo el tiempo No es mi culpa que tú pienses que soy moda Pero soy vigente y voy a ser eterno Me encanta el descanso Porque sé que te duele por dentro No me duele, no me duele, no me siento atado Tú tranquilo, tú tranquilo, estás desatado Está muy bien el hawker Esta vez no es de mi agrado En cambio, viste lo que hiciste Lo hiciste muy mal Tuviste que acelerar Para por fin quedar a mi lado Te noto desesperado Tení que ver y frutir el seño Si querés yo te enseño Es un engaño Si querés nos vemos de nuevo Que chucha, está tu 5% Bueno, lo lamento Yo siempre a mi 100% El desempeño no se niega a los raperos Oye, tranquilo, vampiro Te traje ajo Pa' que veas como realizando el trabajo ¿No querés que yo rapee rápido? Me relajo No te canto alto y te canto bajo Como tú quieras De cualquier manera la encajo O sea que no te gusta como rapeo Perfecto, o sea que hago bien mi trabajo Última vez que veo tu cara Porque muchas competencias la habías visto antes Y me parece muy rara La última vez que batallamos Me hueaste por la ñata Y mira la hueá en tu cara No dije ahora Dije la anterior ¿Tenís la película clara? ¡Bien! Oh, 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 oh Ya, cabrón Es el último round, hermano Ya, baluz Es 4x4 con 6 pasadas ¡No, no, no! Cabrón, antes de empezar el round Mátate, mátate, mátate Porque la pego con la hueá La desacreditando que estamos en el parque listo No, no me da la pena Con la última cara, con la última gana A la cuenta de 3, 2, 1, tiempo 30 segundos y le gano a mi compárez 30 segundos y le gano a mi compárez Ahora 4x4 y le gano a mi compárez Ya está claro que le gano en todas las modalidades La modalidad es tener un modal Para poder recién aspirar a similitudes Si tú me estás mirando con diversas actitudes Cuando resaltas defectos te dañan las virtudes Ay, qué triste Que tú quieras dañarme con todo lo que dijiste Pa' ti qué es la moral, pa' ti qué es ser honesto Yo pienso que lo del sentido común no existe No, no existe, no existe, es verdad en la vida Me lo han enseñado como tres veces seguidas La moral en realidad no va conmigo Prefiero tener una moral algo distraída Lo de trabarte te encanta Y se nota que tenías una moral distraída Porque no prestáis atención en tus palabras Cada vez que la soltáis como se trancan Te lo enseñaron tres veces y lo aprendiste a la cuarta Ah, ¿verdad? Ah, me estabais hablando, qué chucha Me estabais diciendo Es que tengo una moral distraída Pero por cierto, ahora recién estoy dando el 4% ¿Te está hablando a mí este weón? Sí Ah, discúlpame bro Como te estaba hablando en esta conversación Yo le dedico lo mío a quien me presta atención Mira, hay una diferencia cuando quisiste atención Porque con tu ciencia tuviste una contradicción Yo soy distraído y eso es por acción En cambio vos lo saludaste solo por omisión No, mi hermano Siempre te saludo a ti Igual tengo por qué saludarlos Soy feliz, soy así Aunque toda la gente ande con su día gris Tan distraído que estás ¿Se te olvidó tomarte un Ritalin? No, no, en realidad no Por un precio módico Lo puedo obtener Y eso es algo melancólico Está muy bien que te pongáis feliz Pero tus arcángulos me sonó un tanto irónico Sí, te suena irónico A mí misma ironía me parece que en la botillería Este contento un alcohólico Tanto músico y tan poco armónico La botillería que haya alguien alcohólico Y que lo entienda un weón anónimo Es algo más distinto ¿Viste mongólico? No me la entendieron El suspenso es agónico Por qué erís tonto El suspenso no es nada El suspenso está en la altura Y está en el fondo ¿Qué tiene que ver ser anónimo? No tenís pa' qué saber mi nombre Pa' nunca olvidar mi rojo No, no, quiero saber tu nombre No quiero hacerte mención Prefiero estar tranquilo Sobre la improvisación Está muy bien en sus pesos Está en la altura Pero recuerda que en la altura También existe la presión ¡Tiempo! ¡Aplausos, aplausos, 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 aplausos! Está bien, hermano ¡Ya, no! Antes de la cuenta, buen Un fuerte aplauso mereció para Enfa, vino Y mira que se... ¡Epa, hermano! ¡Epa, Epa, Epa! ¡Epa, esa pista de rap, bueno! No, de verdad Una vez Primera Está buenísima Acompaña todos juntos Con la decisión del jurado En la cuenta de cinco ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Ace! ¡Joder, hermano! ¡El campeón de la carrera fecha de este, hermano! Independiente de todo Fue una muy buena batalla Un fuerte aplauso para mí ¿Todo bien, hermano? ¿Qué te sientes? Bacana, hermano Aguantete, hermano No, ya no Ya llegué ¡Joder, hermano! ¡Joder, hermano!